Muchas gracias, buenos días a todos. Un saludo especial reconocer a las autoridades presentes en esta oportunidad. Al licenciado Germán Alejo, gobernador regional. Al doctor Martín Picona, alcalde de la provincia de Puno. Al congresista de la República, Fabio Cruz Mamani. Al congresista Ancashi Iguar. Y a las autoridades, al profesor Málaga, presidente del IPD. Señores deportistas, presidentes de las ligas de fútbol, perdón, ligas deportivas. Periodistas, aficionados, periodistas en esta oportunidad. Buenos días. Bueno, hablar de fútbol, prácticamente la historia que hemos visto de repente muchos mirar con los ojos al Club Deportivo Unión Carolina, que en 1905 había nacido como fútbol. Bueno, muchos lauros para adelante, que ustedes saben, ha llegado a competir en muchos eventos deportivos. Al Club Deportivo Salesiano, en 1969, que participó en una finalísima. Nacimiento del Club Deportivo Alfonso Ugarte en 1928, que todavía no había estadio en esa época. Real Carolina, en 1964, ya había estadio Enrique Torres Belón. Bueno, luego aparecen otros clubes como Universitario, está Policial Santaroso hoy en día. Nosotros tenemos 12 clubes. Uno de ellos pertenece a la Liga 2, el Deportivo Alfonso Ugarte. Binacional, no es de nuestra Liga, pero, bueno, hace fútbol. De todas maneras, se usa el estadio Enrique Torres Belón. Este estadio inicialmente se había construido justamente para jugar fútbol. Y ustedes son testigos que en 1975, 76, el pueblo de Puno se había organizado porque Alfonso Ugarte había pasado a jugar Copa América. Y todo el pueblo organizado trajimos los GRAS ahí, las champas y etcétera, para poder llenar el estadio y calificar y poder jugar esa Copa Libertadores. Saben de Millonarios, Santa Fe, el mismo Alianza, que nosotros realmente desempeñamos un papel importante. Actualmente padecemos de esto. Ya son, desde la época de Fuentes, son tres gobernadores que han pasado, estoy diciendo así, se han olvidado del campo deportivo, tiene más de 15 años de vida, ese GRAS sintético. Jugador o equipo que entra a jugar ahí, los jugadores salen lesionados. Porque ya no tiene el nivel de ser GRAS sintético. Lo normal se debe de comprar o adquirir es GRAS sintético FIFA, para que esto pueda calificar inclusive para tener este fútbol internacional. Pero sin embargo, nos han prometido y dicho en muchas direcciones del IPD que esto ya estaba en proceso. Pero nos han engañado y nos han mentido. Porque el anterior gobernador, el presidente del IPD, inclusive ya había estado proyectado, tenía la buena pro para poder ser cambiado. Un millón seiscientos más o menos se ha destinado. ¿Qué ha pasado con esa plata? El IPD debe saber, el IPD nacional, o el señor presidente del IPD anterior, debe saber. ¿Dónde se ha destinado esa plata? No creo que se haya revertido. Es imposible que se pueda revertir. Entonces le han dado otro estilo. Supongo que alguna región se ha beneficiado con eso. Entonces de eso tenemos que reclamar. Nosotros en el fútbol, como disciplina, prácticamente formamos deportistas. Desde todo punto a ver, hábitos, principios, valores, etc. Los dirigentes deportivos tienen que poner de la suya para poder de repente pagar el alquiler del escenario, nuestros árbitros, etc. Tienen que vérselas, aparte de indumentaria deportiva, aparte de alimentación, de repente servicio médico, implementos médicos, etc. Para los deportistas. Pero hoy en día estamos un poco abandonados. Alguna vez hemos tocado la puerta del gobernador regional, nunca nos dio acceso. No de ahora, estoy hablando de anteriores del gobernador regional. Igual a las alcaldías vamos a tocar la puerta, jamás nos han abierto la puerta. Nos han cerrado. Porque tenía su agenda ocupada. No hay campo para el fútbol, para el deporte. No hay. No hay tiempo para ello. Pero sí hemos escuchado. Nosotros, entre comillas, ayudan al folclor. También traen grupos de tocadores, etc. de otros lugares para que participen en la Candelaria. Pero al deporte jamás nos han apoyado. Pero todo sale del bolsillo del dirigente. Todo sale del dirigente en todo aspecto. Hoy en día se han construido plataformas deportivas en todos los barrios. Hay plataformas. Unas están cerradas, desde luego. Ahora se administra así. Otras están abiertas. Los jóvenes muy tristemente miran y se van. Entonces, debía darse acceso a estos deportistas. Pero, ¿qué pasa en estas plataformas deportivas de los sábados? Ustedes se dan una vueltita por toda la plataforma. Terminan en hacer estabilización y se quedan todo el día compartiendo. Desmereciendo lo que significan los valores de un deportista. Lo que nosotros queremos es formar. Acá no permitimos nosotros que nuestros deportistas vayan y tomen licores, por ejemplo. Decimos que no puede ser el dirigente. Tiene que ser el ejemplo, el entrenador. Porque es una disciplina deportiva. Desde ese punto de vista. Felicitaciones al atletismo, de verdad. Tiene bastantes éxitos. Lauros, que reconocemos nosotros. Aplaudimos hasta acá. Hemos visto sus lauros. Nosotros jamás vamos a estar en contra de un deporte base que es el atletismo. Pero también, gracias a eso, nace el fútbol. Tenemos bastantes categorías. Tercera división. Segunda división. Primera división, varones y damas más. Y la formación de menores. Pero hoy en día las academias han estado en esta situación de la formación. En buena hora. Porque no tenemos campos deportivos. La única es el estadio Enrique Terresuelo. No hay otra. En Salcedo, el Club del Pueblo está cerrado. No, está bien. Se acaba de construir abajo de la Universidad del Tiplano. De repente, en convenio con la municipalidad. Un proyecto para tener campos deportivos. A toda disciplina. Pero no se ha hecho. Entonces, nosotros llamamos de acá, señores autoridades. A su corazón. De verdad. Que puedan poner su mano para poder. De que estos deportistas sigan jugando acá. Ahora, aparte de Enrique Terresuelo. Podríamos hacer otros proyectos de campos deportivos. En otros lugares acá. No solamente en la provincia de Puno. Hay otras provincias que necesitan. Campos deportivos. Había que ayudar. Los municipios, de alguna manera, están ayudando. Casi la mayoría ya tiene campos de fútbol. De grasa sintética. Pero no es un grasa sintético, pues, de primera. Lamentablemente, si ustedes van a ir a ese campo de grasa sintético, no es de primera. Así que no está autorizado ni que para que juegue el Alfonso Ugarte, ni el Binacional. Se dan cuenta. Ahí está el problema. Entonces, tiene que adquirirse un grasa sintético FIFA, primera. De tal forma, esta pueda ser convocada para jugar fútbol internacional, inclusive. Ahora, si hablamos de grasa natural, es muy delicado. Su mantenimiento es demasiado caro. Y no se puede jugar las 24 horas como se puede jugar acá. Inclusive con reflectores. Se puede seguir jugando. Poder acceder a otras categorías. Se cierra a veces el estadio, porque ya no hay energía eléctrica. Entonces, esas cosas también, que se considere la energía eléctrica de repente a futuro, de tal forma de que podamos estar haciendo fútbol y deporte en esta parte de Puno. Les agradezco, señores autoridades, señores congresistas, señores congresistas que están presentes. Anoten, por favor, en su agenda de que pronto y urgente, de emergencia, SOS, hay que cambiar el grasa sintético del estadio Enrique Torres Veloz. Muchas gracias.